Me sorprendió. Voy a entrevistar a Tomuatsin. Tomuatsin, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu hermanita? Está bonita, ¿ah? No. ¿No está bonita? Tú también estás. Tú eres el más bonito. ¿Sabes por qué está bonita Yalexi? Porque tú estás bien bonito. Y los dos son hijos de tu mamá y de mí. Y ella está bonita porque tú estás bien bonita. Tú estás bien bonito porque ella está bien bonita. Eh, déjalo. No vamos a hablar de eso. Nada más déjalo. Es que lo que no quiero es berrinche. Y ya hemos hablado mucho de eso. Ahorita estamos hablando como una hora. Un té. ¿Un té qué? Un té, papá. ¿Por qué está aquí? Te está buscando a Tomuatsin. Pero... ¿Dónde está papá? Pero ya viste que se parece a ti, Yarexi? Porque se parece mucho. Sí. Sí, tiene... Tiene como el mismo cara. ¿Quieres agua o juice o algo? ¿Quieres juice? Sí. ¿Quieres juice? ¿Quieres juice, güera? Sí. ¿Quieres juice, güera? ¿Quieres juice? No. No. Pero está bonita, Yarexi. Tú también. Estás bien bonito. Por eso tu hermana se parece a ti. Tú te pareces a ella y ella se parece a ti. No, yo no. ¿Quieres que la cierre? ¿No le ibas a saludar a la chiquitina? No. No. Mira, te quiere saludar a ti. Mira. 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 Yo quiero este. Yo quiero este. Ya te escuché. Yo quiero este. Aquí está. Yarexi. Mis pies las tengo echas caca. ¿Caca? ¿Quieres ver Titi? ¿Eh? ¿Quieres ver Titi? Mirame si Titi tiene. ¿Por qué? Me refiero. ¿Por qué? Me refiero. Me refiero. Me refiero. Me refiero. ¿Qué es? ¿Qué? Esto? Es un cojín que va a usar David en el suelo. Suelo. Ajá. Para que esté más cómodo, ¿no? El piso. Ajá. Porque tú vas a estar en la cama. Sí. Sí. Ok. A ver si puedo. A ver, a ver. Yo también puedo? Toda la gente que mira esto puede. ¿Está llorando? Porque hace caca como tú. Mira. Esa es una nice. Nice picture. Sí. ¿Está fría? No. Sí, está fría. Sí, está fría. Sí, está fría. Pobrecita. Esa es la cheja. Espero que。 Yo quiero filmarlo como baldota. Ya quiero filmar el rostro pero no puedo. Es que le lastima a la rosa. Sí. A él no es mucha, ya de lejos ya no. Aguíes a resonance. Hásela a tu mamá, la va a ocupar. Gracias. Ya, esa es llano. Nada más son dos. Una, dos. Porque como está chiquita no ocupa mucha. Tú ocupas cinco, porque estás grande. ¿Estás chiquis? Ah, ok. Pablo. A ver, préstame la paleta. Toma. Toma. Mira, está bonita tu hermanita. Tú también. Tú también estás bonita. ¿Quieres una paleta de frutas? Ah, ten, yo te la doy.